Y ya pronto, vamos a ver quién se la queda, quién la gana en esta edición 2021. Con organización en tiempo récord de Brasil, que ya tiene un posgrado en esta última década, Copa Confederaciones 2013, Mundial 2014, Juegos Olímpicos de Río 2016, Copa América, estuvimos presentes hace un par de años en Río de Janeiro, una muy linda Copa que terminó ganando Brasil en la final frente a Perú. Y después de que Colombia se bajó, el gobierno de Argentina también bajó el pulgar y dijo... Lo disfrutamos a través de DirecTV para todo el continente, mueve Venezuela. Brasil y Venezuela a continuación arrancando la competencia, campeón se busca. Ahora, a partir de este momento, día a día, jornada, jornada, aquí estaremos. Mira un costado y al otro, pulgares arriba, ahora, ahora dice estos kits, ¡en marcha! Por DirecTV, sale rápido ya, agarrate, sale Brasil, falta, sí, Daristegueta. Volvía lejos el capitán, venga, lo convoca estos kits. Se la tarjeta o palabras, a ver, a ver. Sí, muchos problemas, llegó a cuartos de final. Pierde la pelota Alexander González, va Neymar, falta. Sí, señores, infracción, hay tiro libre para Brasil. Perdió la pelota y terminó más tarde cometiendo infracción Alexander González. Hay tiro libre y son el Deberton. Va la pelota para Neymar, centro, centro. Termina pegando en el buen cruce rápido de Luis Adrián Martínez. Gabriel Jesús va más afuera y se mete como nuevo Richardson por momentos. Sí, 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 más extremo Gabriel Jesús. Aquí busca la llave Brasil, Neymar, qué bueno. Va Richard Risson, Graterol abajo. Valía, estaba recontra, habilitado Richard Risson. El manotazo de Graterol abajo, el arquero. Lo perdió Brasil, bien por Graterol, bien por Graterol. Estaba habilitado. Con la pelota atrás, va Renan Loi, otra vez en centro, se quedó el arquero. El camisazo, afuera. Ay, 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 afuera, afuera, afuera. Llegó Militao, amagó a salir, se quedó Graterol. Qué peligro, saque de Arco. A veces que estaba habilitado Militao, misma línea. Casemiro, viene Neymar, le pega el adiós. Ay, afuera la pelota, pide en córner, Arco, dice el uruguayo Tojic. El asistente dice córner, el árbitro dice Arco. No podía Militao, va el rebote a distancia. Graterol, bien el arquero. Se queda en sus manos con el derechazo, el venilo. Va Neymar, llega al centro, ahí está el cabezazo. Viene Militao, Marquinhos, gola. Gol. Sí, 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 de Brasil. Gol. De Brasil, Marquinhos. La termina empujando el del PSG. Lo hizo Marquinhos, 23 minutos. Delante Venezuela, Marquinhos, el gol va el centro. Richard Lisson. Gol. No señor, no señor. Bandera arriba, no vale, no vale, no vale. La historia sigue entonces, 1 a 0. ¿Cuándo llegaba? Para gritar el segundo, Richard Lisson, Fernando. A ver la posición de Richard Lisson cuando parte el pase. Íltima línea, Neymar. Ahí va Ney por el segundo, ¿será? Neymar, afuera. Ah, bueno, lo que perdió Neymar. Lo que perdió Neymar, derecho afuera, le pegó el 10. Saque de Arco. Excelente el pase. El centro Manzano. Brujo Martínez, vuelve Lodi. La tiene un rato Cáceres. Y aquí va tocando para González. Faltantes, en realidad termina parando el partido cuando tenía la pelota González. Porque está en el piso Brujo Martínez. Pelota para Paquetala, bajó, viene Richard Lisson en la línea. Buena vuelta sacando la pelota, había fuera de juego antes. Al menos eso marca por aquel lado Martín Sopi. Ya la mira Petrocelli cuando en la línea. Sacaba Luis Adrián Martínez. Surge Renan Lodi, falta sobre la etiqueta. ¿Cómo que no? Eso parece tarjeta. Y tiro libre. Y va Venezuela, va al centro de Cáceres. Ahí está el cabezazo. Alisson, Alisson. Se termina quedando con la pelota contra su paro izquierdo. Y sale Neymar. Falta de Brujo Martínez. Abajo. Pequinhos en centro. Intentaba ganar Militao. Sacaba Mago. Se colgaba después Militao. Ojo que quedó dolorido Luis Martínez. Aquí está en el piso Luis Adrián Martínez. Y no cayó bien Militao. Me parece. Se tomaba la cabeza aquel hombro izquierdo de Brasil. A ver Venezuela. A ver Venezuela. González. Ahora. Basta. Dice el uruguayo Daniel Tojic. Se ha terminado este primer tiempo en Brasilia. Con gol de marcado físicamente. Si no lo se entiende. Se lo veía mal en su pierna derecha. Y también Alexandro. Para el campo. Decíamos. Lo esperábamos como titular al hombre de Juventus. Bueno. Ingresa ahora. Everton Ribeiro con el once. Y Alexandro. En marcha. El segundo. Neymar afogra del área. La pelota. Ahí le va a quedar Alexandro. Arriba. Puede pasar. Saque de Arco. Arranca Alexandro. Atrás pedía Fred. Pelota para Richarlison. Pega el grito. Y llega Joel Graterol. Se tira. Firmemente. Pide Everton Ribeiro. El centro para Richarlison. Está Richarlison. Cabecido muy mal. Arriba del travesaño. Arco. Atacando el de City. Everton Ribeiro. Ahí está Gabriel Jesús. Le pegó. Y no llegó Neymar. Y no llegó por el segundo palo. La soplaba y entraba. Te digo. La empujaba. Y el 2 a 0. Se ha salvado Venezuela. 8 minutos. Estaba habilitado en el inicio de la jugada. Yo tenía la misma duda que tú. Neymar. Si cambia a Militao. Va para Neymar. Aquí está el arquero. Se la queda. La tiene Graterol. Cuando se anima Venezuela. Allá va la Vilotinto. Y el centro. La pelota al área para Aristeguieta. Así pasaba. Estaba el Colorado. Corner. Ribeiro va Everton. Ribeiro. Larga para Richarlison. Llega al centro. Pega en la mantilla. Corner. Haití. Pegar. Sigue Richarlison. Vale. Pegó. Llegaba Everton Ribeiro. Te digo. No terminó en gol por buscar la individual. Richarlison. Cuando arrancó adentro. Se tocaba. Estaba Everton Ribeiro. Danilo. Autopase por afuera. Nada. Penal. Mirá vos. Penal para Brasil. Dice el árbitro. Osto Hitch. Penal para Brasil. Ya la repasa Fernando Petrocelli. Terminó largo. Le cruce cumana. Izquierda. Ahí va. Le pega. Va. Neymar. Gol. Sí, sí, sí. De Brasil. Gol. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Neymar cambia penal por gol. Y ahora Brasil está ganando ante Venezuela. Dos a cinco. Pasaba Cumana. La pinza. Falta. Falta, falta de Gabigol y tarjeta. Mirá. Entró y amonestado. Interacción sobre Manzano. Será tiro libre venezolano. Y ya pasamos. Y ya pasamos. González. Va al centro para Vistegueta. Salió mal Allison. Mirá vos. Salió mal el arquero. Atacó primer palo en esta dieta que la verdad que se le puede decir. No, que se le puede reclamar. Simplemente a la Pantera Córdoba. Y a ver. Falta. Terminaba cerrando Mago. Picaba Gabigol. Lo llama y lo va a amonestar a Mago. Tiro libre. Buen tiro libre para Brasil. Amonestado Luis Mago ahora en Venezuela. Está cerquita Moreno. El remate de Casemiro. Es de arquero. Una lástima lo de Ferraresi hoy. Porque hizo un... Alexandro. Y la pelota para Neymar. Y es de Gabigol. Y es de Gabigol. Y va Neymar. Y es de Gabigol. Ahí está Neymar. Gabigol. Gabigol. Gol. Sí, sí, sí. De Brasil. De Brasil. La roto de Neymar. Lo hizo Gabriel Barbosa. Lo hizo Gabigol en el final del partido. Brasil 3. Venezuela 0. Marcol del Flamengo que viene dulce. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Brasil y Ricardo. Y venido. Porque el día de hoy, domingo, arranca la Copa América. Que se jugará en Brasil. Y ya no será ni Colombia y Argentina. Sino que estaremos en el país carioca. Y comenzando con el mismo encuentro. Brasil y Venezuela arrancan esta gran justa a nivel sudamericano. Recordemos que Venezuela ya llega a ese partido sin 12 de sus jugadores. Por problemas de COVID. Y cerrando la jornada de hoy. Colombia y Ecuador partidazos entre los equipos vecinos que se enfrentan esta noche en Brasil. ¿Quién será el primer ganador? ¿Quién se llevará a otros puntos? Que son muy importantes para poder facilitar la siguiente ronda. Y esperemos que se completen también los partidos de Eurocopa que están faltados para también el día de hoy. Gente, espero que les guste. No olviden suscribirse. Dejar su like. Y comentar como siempre. Que es totalmente gratis. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.